Buenas noches a todos, todavía no hay nadie, pero es que luego los videos se quedan grabados en Facebook y la gente que se mete después diría, ¿qué hace este hombre ahí callado? Pero bueno, pues aquí estamos en un día más de transmisión, tratando de acompañarlos en esta cuarentena, de que aprendamos algo en esta cuarentena. Saludos Jorge Calderón, que lo vio sumarse por aquí en YouTube Live. Saludos a toda la gente que se empieza a sumar en Facebook Live. Saludos Brenda Cortés, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Saludos a Javi, saludos a José, saludos a Laura Mercado, a Diego Martínez, a José Ramírez, a Almadelia Madrid, ¿cómo estás? Siempre presente. Saludos a Naca Irene, siempre presente también. Saludos a Paco del Pilar, saludos a Rubén Sotelo, a Edgar Rodas, a Gregorio Fidelevi Hernández, Lila Guerrero, Luis Goal, a Cintia Wanderlust, ¿cómo estás? Gaby Arena, siempre un gusto verte. Salvador Sárate, Maribel Molina, Sergio Barrera, ¿cómo estás? Saludos a Querétaro, Gabriela Orozco, Pablo Hernández, Martín Soto, en fin. Bien, pues nos empezamos a sumar, somos muchos, me da mucho gusto. Raco Noguera, ¿cómo estás? Ay, la preciosa, ¿cómo estás? Qué gusto verle, verte a Leti, Leti, Alicia. Bueno, Leti no se cansa, creo que viene del curso que acabo de dar hace un minuto. En fin, bueno, pues acá estamos una vez más, nos empezamos a sumar. Perdón, se me hizo un poquito tarde, pero, bueno, se me hizo un poquito tarde porque estoy dando clases, afortunadamente, afortunadamente tenemos trabajo. Además, bueno, pues ahora sí que hay mucha gente aburrida en esto del encierro y de la cuarentena, y entonces porque me han salido muchos cursos, la verdad es que estoy muy contento dando muchos cursos, precisamente estoy dando ahora, pues estuve dando a lo largo de junio un curso de 12 clases, martes, miércoles y jueves de junio, y termino precisamente ahorita a las siete y media. Pues nada, un curso de historia actual, es decir, de todos los acontecimientos que transcurrieron desde la caída del Muro de Berlín en 1789 hasta la actualidad, un curso intenso que termino la semana que entra. Saludos, Gaby Armendariz, saludos, León Corleone, saludos, Luis Armando, saludos, José Magaña. Y, bueno, pues déjenme decirles que saludos hasta Buenos Aires, por supuesto. Hay mucha gente que veo que me siguen en Sudamérica, en Buenos Aires, en Perú. ¿Cuándo hablas de Quetzalcóatl? Bueno, un día de estos lo haré porque es mi próximo libro. Es decir, estás en Acapulco, Gaby Armendariz, y no me llevaste mal, y yo que necesito playa para poder escribir. Pero, bueno, gracias, Manca Irene, por tu felicitación. Pues nada, ¿no? Mañana es mi cumpleaños y yo siempre procuraba pasar mi cumpleaños cantando. Y, bueno, pues no se va a poder organizar cantada porque la gente todavía tiene miedo de salir. Además, sí, por más que digas, no, somos poquitos, vamos a juntar a 15 personas hasta que uno esté contagiado y nos contagiamos todos, ¿no? Entonces, ah, bueno, les decía, que hay más mis hijos que a mí. Bueno, pues está bien, ¿no? Este, yo soy una moda pasajera, tú serás su madre siempre. Entonces, no pasa nada. Pues debe ser, Gaby, falta de confianza. Hay que romper el tiempo. Bueno, entonces les decía, platicando primero, antes de empezar, el tema de hoy, que será la Revolución Comunista China, ¿no? Por los que todavía no saben a qué se sumaron, Revolución Comunista China. Me preguntan cuándo vas a hablar del conflicto israelí-palestino. Y a mí, esto es un tema tan complicado, digas lo que digas, pásate a armar con alguien, alguien se va a enojar contigo. Y lo que tiene este tipo de conflictos, como el israelí, es que la postura pacifista no le gusta a nadie. Laura López, no lo vi ni en su cuenta de Facebook. Claro, sí, aquí estoy en Facebook, es que acabamos de entrar, entramos tarde. Sí, tengo pendiente hablar de Magdalena y de Judas, créanme que lo voy a hacer. Pero bueno, a ver, sí, lo primero, ¿no? Y antes, ah, Cervantes, hay tantos temas de qué hablar. A ver, entonces, ya vino mi payera de Batman. Este, me llegó, este, me llegó por Amazon. En fin, bueno, entonces, saludos, doctora Melman, ¿cómo estás? Bueno, entonces, estoy muy cansado. Tengo que decirlo, ya se me van las cabras durísimo. Entonces, bueno, a ver, vamos a tratar de poner las cosas en orden. Número uno, el COVID, o la COVID, ya no sabemos por qué algunos dicen COVID, otros dicen la COVID. El COVID, o le COVID, ¿no? Como sería hoy, le COVID. Bueno, sí hay que tener mucho cuidado, sí hay que cuidarnos mucho, pero exacto. O sea, esto no va a acabar nunca, ¿eh? Eso es importante que lo sepan, esto no va a acabar. Es decir, no es una epidemia que se pueda contener. Las epidemias terminan de manera natural cuando la población A se inmuniza, B se muere, ¿no? La peste negra terminó cuando se murió tanta gente que ya la peste no podía seguir. Esta no es de esas, esta es de la que se va a acabar cuando nos hayamos contagiado muchos, en fin. Todos sabemos que habemos algunos que por nuestras propias condiciones... Laura, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué gusto verte? Habemos algunos que por nuestras propias condiciones no somos la llamada población de riesgo. Bueno, yo considero que no soy población de riesgo. Mañana cumplo 45 años, entonces todavía no soy población de riesgo. Tengo una alimentación súper saludable, hago ejercicio. O sea, no soy población de riesgo. Entonces, pues nada, tengo que salir, tengo que salir con mucho cuidado, tratar de no contagiarme, contagiarme porque eso va a ser inevitable. En mi caso, pues bueno, contagiarme y sobrevivir porque no soy una población de riesgo. A ver, hay una cosa que es bien importante ubicar, yo sé que la mayor parte de la gente que me escucha, me ve, pues es en México, que aquí soy, porque me da mucho gusto ver que se suma gente de todos lados. Pero bueno, en México ha pasado una cosa terrible. En México la mortalidad, la mortalidad por este virus es tremenda. En México está muriendo más del 10% de los contagiados. En México está muriendo ya en torno al 12% de los contagiados. Cuando en lugares de Europa está muriendo el 2 y el 3% de los contagiados. Quiere decir, a ver, está muy claro, somos el país más gordo, más obeso, más mal alimentado, más mal nutrido, más mal nutrido, más diabético. O sea, está muriendo la gente porque los alimentamos, yo no, pero ya saben, de Coca-Cola, de harina y de azúcar, ¿no? Entonces, por eso acá nos morimos tanto. Pero bueno, entonces, por eso les digo, yo no soy población de riesgo, afortunadamente, todo el mundo sabemos quién sí lo es. La gente que sea población de riesgo y pueda no salir, por supuesto, no salga. Y los que no somos población de riesgo, salgamos. Porque esto va a ser para siempre. Esto va a ser para siempre, entre más salgamos, va a ser un para siempre más fácil de llevar. Por supuesto, es una invitación a que sea con responsabilidad, con cuidado. Y es curioso, ¿eh? Uno diría, bueno, claro, un tanto para no enfermarse, porque, pues claro, hay que no enfermarnos. Pero mucho más importante que no contagiarte es que no contagies a nadie, ¿no? O sea, qué terrible saber que contagies a alguien. Alexandra, ¿cómo estás? Qué gusto. En fin, entonces, órale, me escucha Alejandro Magno. No sabía que Alejandro Magno vivía en Ticlán. Yo lo ubicaba un poco más hacia el oriente. Pero bueno, en fin. El tema es que por más que digo, pues que sí, hay que salir. Y hay que cuidarnos, pero hay que salir. Pues bueno, mañana es mi cumpleaños y no voy a salir. Mañana es mi cumpleaños y la gente no va a salir para venir a verme. Pero bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer de todo, pero es muy importante que salgamos a vivir sin miedo. Y bueno, a ver, lo del sistema de salud, que no está a la altura, es claro, como pocas cosas, ¿no? Porque dentro de esa terrible mortandad es en los hospitales públicos. Sí, yo siempre he pensado que nunca han tenido mucho interés en curarnos en los hospitales públicos. Pero bueno, en fin, entonces, no tengamos miedo. Más terrible es vivir con miedo que vivir con una enfermedad. Entonces, me preguntan si están en lo que hacen en el helénico. No, ya no. Bueno, sí, estoy terminando el curso que estaba dando en el helénico, pero pues ya termina la semana que entra. Ah, bueno, y entonces les decía que si bien no voy a celebrar... Ah, a ver, a ver, a ver, momentito, momentito, saludos. Gaby Gaviota, ¿cómo estás? Qué gusto ver que te sumas al programa. Ahí está tu saludo. Y si no te he saludado antes es porque hay mucha gente y se me van algunos, pero gracias por estar aquí. Eva, veo que te ha sumado. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, entonces les decía que voy a dar un curso de verano. Ahí por si os gustan. Ya puse ahí el anuncio en mi perfil de Facebook y en mi fanpage de Facebook. Voy a dar un curso muy bonito en julio por Zoom, evidentemente, ¿no? Está muy padre porque la verdad es que yo descubrí el Zoom maravillosamente. Ahora le puedo dar clases a gente de todos los países, ¿no? Ni siquiera de todo el país, sino de todos los países, ¿no? Voy a hacer una interrupción porque esto sí es muy importante. Me pregunta Jorge, ¿qué piensas de que en Estados Unidos retiraron las estatuas de Cristóbal Colón? Pienso que son retrasados mentales. Ya, dicho. Juan Pablo Guerreiro. Pues saludos a Juan Pablo Guerreiro desde la secundaria. Qué buena onda. Porque, a ver, fíjense una cosa, ¿eh? A ver, Cristóbal Colón, un día va a haber que hablar de Cristóbal Colón. Sofía Durán, ¿cómo estás? Qué gusto. No sabía que eras rosa, Sofía. O sea, Cristóbal Colón era un esclavista asqueroso de primer nivel. Por supuesto que sí. Pero no puedes negar la historia. No puedes negar que ocurrió la historia. Y en el caso de Estados Unidos no puede negar que ese país existe derivado de Cristóbal Colón de Nuevo América. Igual que nosotros. Bueno. Mi querido Jalle, Jorge, Raúl, Nahum, ¿cómo estás? Bueno, entonces, yo me encantaría estar saludándolos a todos, pero en algún momento hay que empezar a hablar de algún tema. Pero les decía, entonces, voy a dar un curso de verano. Por si se quieren sumar, va a ser un curso fascinante. Pásense a mi perfil de Facebook, a mi fanpage de Facebook o a mi Instagram. Ahí está anunciado con todos los datos. Voy a dar un curso que se llama Las Rutas de la Seda. Una historia de la humanidad. Básicamente es contar la historia de la humanidad desde las rutas de la seda. Porque en general siempre contamos la historia mundial, pues vista desde Europa. Y la verdad es que Europa es una consecuencia de la ruta de la seda. Entender que desde el inicio de la civilización y desde antes, en realidad, el flujo de personas, ideas, religiones, mercancías y enfermedades que se da por la ruta de la seda, o las rutas de la seda, es lo que formó prácticamente todas las culturas. Entonces, en este curso de la humanidad vista desde las rutas de la seda, pues es ver desde cuando éramos nómadas y sedentarios, y los dos tipos de cultura que hacen nómadas y sedentarios. Y eso, obviamente, pues va a implicar ver la cultura china, ver el imperio persa, ver a Alejandro Magno, ver el budismo, ver la India, ver Roma, ver la caída de Constantinopla. En fin, vamos a... Las rutas de la seda, bueno, la llegada a América es buscando las rutas de la seda, las rutas de la Nau de China son parte de las rutas de la seda, y el gran proyecto de dominio mundial que tiene China hoy es restablecer las rutas de la seda. Entonces, pues bueno, voy a dar un curso, que será las rutas de la seda, va a ser a lo largo de julio. Las clases van a ser por Zoom, clases de 6 a 8 de la noche, los martes, miércoles y jueves, pero bueno, se quedan en la nube de Zoom, están grabadas, por si no las pueden ver en ese momento, pero sí después. Entonces, pues bueno, quien se quiera sumar, me pregunta si va a tener valor curricular. Mira, como yo no soy la SEP y yo no estoy dado de alta en la SEP como escuela, pues evidentemente no. Tendría que arreglármelas para eso, pero el mayor valor es... Hermes Trismegisto, un día hay que hablar de Hermes Trismegisto. Ah, sí, bueno, en fin, Lila Guerrero, tú te sumas, pero todavía no sé a qué, pero súmate. Ah, el curso, súmate, por supuesto, bueno. Entonces, pues ahí está toda la información en mi Facebook, en mi fanpage y en mi Twitter, en mi Instagram, de cómo inscribirse, cómo apuntarse y todo lo demás. Además, sí, yo sé, mucha gente me está comentando que se oye alguien de fondo. Pues sí, es que sale y vivimos juntos. Entonces, y ella también afortunadamente tiene trabajo. Entonces, Gaby Gaona, ¿cómo estás? Qué gusto verte, aunque sea en un circulito ahí, en mi teléfono celular. Y ojalá te sume para hacer una cosa muy linda. La historia del Kurdistán, hay que darla. ¿Michael Jackson alcanzó la iluminación? No, sufría mucho, pobrecito. ¿Exclusivo para historiadores el curso? No, por supuesto que no. Yo trato de explicar las cosas para que todo el mundo lo entienda. Y claro, la pregunta de Maribel León, ¿ya no darás temas dos días jueves hasta ahora? Sí, solo vamos a empezar un poquito más tarde, básicamente, ¿no? Bueno, en fin, pues así las cosas. Y antes de empezar con la Revolución Comunista China. Ya, dejen de pedir temas. Bueno, no dejen de pedir temas, pero no se puede. En fin, antes de empezar con el tema de la Revolución Comunista China. He estado leyendo unas noticias fascinantes. Me da tanta risa. Entonces, la verdad es que no quiero perder la oportunidad de comentarlo con ustedes. Que seguramente lo han escuchado. Hoy lo estaba leyendo porque parece que Miguel Bosé, que por cierto es casi mi vecino, vive aquí. Angelita poderosa, ¿cómo estás? Vive aquí más o menos, más o menos cerca de la casa. Don Miguel. El pobre Miguel Bosé se echó ahí con todo su tema de la gran conspiración de las vacunas para el COVID y el chip que le quieren implantar a la humanidad. A mí me encanta. La teoría seguramente la conocen, ¿no? Austin, 1997. Saludos. Seguramente lo han escuchado, ¿no? Este tema de es que Bill Gates tiene un plan perverso maquiavélico porque Bill Gates nos va a querer, nos va a llenar a todos de miedo del COVID para que todos aceptemos una vacuna. Pero con esa vacuna nos van a meter un chip que se va a activar con las antenas 5G que están poniendo mientras estamos encerrados muertos de miedo. Y entonces el chip que nos van a meter con las vacunas de Bill Gates y que va a hacer que las antenas 5G van a activar es para controlar nuestra mente. ¿No se han dado cuenta de que ya controlan su mente? Es decir, los gobiernos no tienen que hacer nada de eso para controlar tu mente. Ya lo hacen. En fin, además me da mucha risa pensar que los gobiernos vayan a hacer todo ese complot para controlarnos cuando ya nos controlan, básicamente. Sí, mucha gente me dice que debería haber cosas de espiritualidad. Son complejitas. Tengo muchas ganas de dar un curso al respecto. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de la revolución. Ya empezamos. No existe. En fin. Las vacunas de Bill Gates. Es una cosa maravillosa. Y el pobre Miguel se lo creyó. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. No, no, Juan de Dios. No anda metido en ácido. El pobre está deprimido nada más. Está tristón. Está tristón. Y además iba a escribir un libro que de momento no ha escrito. Se iba a publicar justo la editorial en el que yo publico. Muchas cosas. Pero bueno, yo lo aprecio mucho. Lo quiero mucho. Un gran tipo. La verdad que sí. Pero bueno. La revolución comunista. Porque claro. ¿A qué nos estamos enfrentando hoy? Pues nos estamos enfrentando a que, como en toda la historia de la humanidad, hay una guerra de potencias. Es decir, de pronto es bien importante entender eso. Por lo menos a partir del siglo XV. En realidad desde antes, ¿no? Pero de manera muy clara, desde el siglo XV, es muy fácil ver el juego de potencias. De cómo siempre hay una competencia entre los países por ver quién es el que domina, por ver quién es el más poderoso y demás, ¿no? Y siempre pasa algo, siempre pasa lo mismo. Siempre vamos a tener una potencia dominante y una potencia emergente que aspira a ser la potencia dominante. Eso ha pasado siempre. Por ejemplo, en el siglo XV, la postura dominante, la potencia dominante del siglo XV, por ejemplo, era Portugal. Cuando España se convertía en la potencia emergente, cuando pasan estas cosas, una potencia dominante y una potencia emergente, siempre, siempre va a tener que haber una guerra entre la potencia emergente y la potencia dominante. La única forma en que la potencia emergente puede llegar a ser dominante es luchar y desplazar a la potencia dominante. Entonces, cuando la potencia dominante era Portugal en el siglo XV, fue desplazada por España. España le gana una guerra a Portugal de 1475 a 1479 y se convierte en la gran potencia. Y España va a ser la gran potencia dominante, pero va a estar Francia como potencia emergente. En 1648, después de la guerra de los 30 años, vamos a ver cómo Francia le pega a España. España cae y Francia se consolida como potencia dominante. Francia fue la potencia dominante a partir de 1648, cuando Inglaterra empieza a crecer como potencia emergente. A mediados del siglo XVIII, la guerra de los siete años, la potencia emergente, Inglaterra le pegó a Francia y la desplazó. E Inglaterra se convirtió en la potencia dominante, ¿no? Y bueno, en fin, esto ha pasado siempre. La potencia dominante hoy, lo tenemos claro, es Estados Unidos. La potencia emergente hoy, lo tenemos muy claro, es China. Y eso es así ya desde hace muchos años, ¿no? Esto nos lleva a una conclusión lógica. No hay forma de que sea de otra manera. La potencia emergente que es China tendrá que luchar contra la potencia dominante y desplazada. Tendrá que luchar contra Estados Unidos. La situación es que las luchas de hoy ya no pueden ser tan directamente bélicas, tan directamente armadas. Porque, al fin, a ver, aquí ubicar una cosa. Una potencia aspira a dominar el mundo. Bueno, perdón, si hago un paréntesis, como preguntan por Rusia. Bueno, justo Rusia, sin que nadie lo esperara, surge como gran potencia en el siglo XX, cuando Estados Unidos es la potencia dominante. Y aquí tenemos otra dinámica, la dinámica en la que la potencia dominante tiene que estar siempre atenta a cuáles son las potencias emergentes para aplastarlas. Cuando Rusia era la potencia emergente. Saludos, Jesús. Hay que armar una maestría, estoy de acuerdo. Hay que hablar de eso. Porque, claro, sería con el respaldo de una escuela. Me da muchísimo gusto. Bueno, entonces Rusia, antes de llegar con China. Rusia. Rusia se perfilaba como potencia. A finales del siglo XIX. E Inglaterra la destruyó. Es curioso. Eran aliados en la guerra. La destruyó de todas formas. ¿Por qué? Porque son ingleses y porque así son los ingleses. Pero bueno. Y Rusia cae como imperio. Se recompone. Surge como un nuevo formato de imperio, que es la Unión Soviética. Y Estados Unidos la aplastó. Cayó la Unión Soviética. Se recompuso la Federación Rusa. Y ahí está otra vez. Rusia, sin embargo, ocupa un lugar diferente por algo muy simple. Rusia, en toda su historia. Y hay que hablar de Rusia. Rusia, en toda su historia, siempre ha mantenido la misma postura. La mantuvieron todos los Romanov. Bueno, no toda su historia. Desde los Romanov. Todos los Romanov, a partir de 1613. Incluso los camaradas soviéticos. Y desde luego, Vladimir Putin. Mantienen una postura muy clara. Y es, si no te vienes a meter con Rusia, Rusia no se va a meter con ti. Rusia, hoy en día, se va a meter donde Estados Unidos trata de meterse con ellos. En fin. Todo otro tema. Pero el juego de potencias, hoy en día, lo tenemos entre Estados Unidos y China. Estados Unidos se consolida como gran potencia, precisamente con la disolución soviética. La disolución soviética es orquestada por Estados Unidos, porque la Guerra Fría era finalmente una guerra. Entonces, cae la Unión Soviética. Cae esa gran potencia. Se ha reconstruido la Federación Rusa. Pero el juego de potencias por un dominio a nivel mundial, lo estamos viendo. Entre la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia emergente, China. Desde la Guerra Fría con la Unión Soviética, está muy claro que una guerra verdadera entre potencias, usando su arsenal bélico, tiene un solo panorama y es la mutua destrucción asegurada. Y claro, cuando hay mutua destrucción asegurada, entonces la guerra no vale la pena. Saludos, Marcos Piña. ¿Cómo estás? Porque claro, cuando una potencia quiere dominar el mundo, entendamos eso, quiere dominar el mundo. Nadie quiere destruir el mundo que quiere dominar. Por eso la guerra de la Unión Soviética y Estados Unidos fue fría. Y por eso la guerra entre China y Estados Unidos es fría. Fría significa que es una guerra y el objetivo en la guerra es destruir al otro, pero es fría porque la luchas a través de otros o con otras herramientas que no es directamente la guerra. Una guerra frontal entre Estados Unidos y China acabaría con Estados Unidos, con China y con medio mundo. Entonces, la guerra tiene que ser de otra forma. Y lo que estamos viviendo, este confinamiento, es parte de esta guerra. Y lo que vamos a ver cuando empecemos a salir del confinamiento, a ver con qué nuevo mundo nos vamos a encontrar o con qué nueva normalidad nos vamos a encontrar, va a ser una guerra fría tremenda entre Estados Unidos y China. Una guerra fría por el dominio de economías, por el dominio de territorios, por el dominio de posiciones geopolíticas importantes. Donde China se va a quedar con Sudamérica, así se nos vuelve adicinando. Así como la guerra fría contra la Unión Soviética luchaba mucho por Asia y por África, esta guerra fría contra China tiene todo que ver con Sudamérica. En fin, hay muchas cosas. Pero a ver, China, dimensionemos esto. Estamos hablando de que China tiene hoy, en el año 2020, la postura de ser la potencia emergente que está por desplazar a la dominante. Cuando hace 40 años, nadie daba un peso con China. ¿Qué pasó ahí? Yo pongo un gran ejemplo, muy triste para México, por cierto. Vamos a ubicarnos en 1984. Olimpiadas en Los Ángeles. En las Olimpiadas de Los Ángeles de 84, México obtuvo siete medallas olímpicas. Nuestro segundo mejor medallero. El mejor medallero, evidentemente, fue cuando fue México 68. Tuvimos nueve medallas. Tuvimos nueve medallas en el 68. Tuvimos siete medallas en el 84. Tuvimos nuestra primera medalla en la década de los 30. En 1984, cuando México tuvo siete medallas, China tuvo una. China tuvo, de hecho, su primer medalla. ¿Sí? O sea, cuando México lleva 50 años metido en las Olimpiadas y en las medallas, y en Los Ángeles 84, México tiene siete medallas, China tuvo una medalla de bronce y fue su primer medalla en la historia. Treinta años después, China fue el campeón del medallero y México aplaudió con las ovejas por ganar tres medallas. A más de que nos habla del terrible estado de decadencia de México, nos habla de cómo China trae un plan tremendo de ascenso. Yo, Celide, luego cuéntame, por favor, en serio, mándame un mail si puedes sobre la base militar de China en Patagonia, porque de verdad que no lo sé. Tengo ubicada una sola base militar de China en el mundo, que es en Djibouti. Pero bueno, cuéntame si puedes, por favor, ¿no? ¿Cómo pasó China de ser un país tercermundista tirado a cuatromundista por el que nadie daba nada, pobre, aplastado, miserable, a convertirse en el país que está luchando por la supremacía con Estados Unidos? Y les voy a decir, fue el comunismo. Lo que levantó a China, lo que reconstruyó a China, fue el comunismo. Lo que pasa es que cuando decimos comunismo, también hay que entender bien las cosas, porque no todos los comunismos son iguales. El comunismo chino es brillante. El comunismo chino es una joya. El comunismo chino está muy bien hecho. No vayamos ni tantito a pensar que hay una sola forma de ser comunista, porque eso nos llevaría a pensar que entonces China, Bolivia, Venezuela y México son lo mismo. Una cosa es el comunismo chino, científico, pragmático, inteligente, intelectual, brillante. Y otra cosa es la oclocracia, el gobierno de los peores, que es la izquierda bananera de América Latina, que se trata de que el pobre siga siendo pobre para mantenerte en el poder eternamente. Eso no tiene nada que ver con comunismo. Eso es utilizar el gobierno, utilizar el discurso comunista como pretexto, aunque hay que decirlo, la forma de hacer el discurso es la misma en China, en la China de la revolución, no en la de hoy, que el discurso que hay en México hoy, o que el discurso que hubo en Venezuela, o que el discurso que hubo en Bolivia. Vamos a ubicarnos entonces, cómo empieza el comunismo en China y cómo evoluciona. La revolución comunista china es en 1949, pero vamos a ubicarnos un poquito más atrás para entender por qué hay una revolución comunista en China, por qué triunfa y por qué China se convierte en lo que es. Y vamos a ubicarnos un poquito más atrás, tanto atrás como el imperio chino. Ubiquemos una cosa y es bien importante ubicarla. El imperio chino existe unificado, pero el imperio chino se unifica en el año 220 a.C. Es cuando tenemos al primer emperador chino, el emperador amarillo, el que empieza la gran muralla, el que hace los guerreros de terracota. 220 a.C. Y hubo un imperio chino continuado, con breves momentos de fragmentación, pero continuado hay un imperio chino, desde el 220 a.C. hasta que cae el imperio en 1912. Estamos hablando de 2200 años de imperio chino. El imperio chino llegó a ser la mayor potencia del mundo, el país más rico del mundo, el país más próspero. China, bueno, era una cosa impresionante. Para el siglo XV no existe en este planeta reino más rico y más próspero que China. Y todavía para 1750 China era el país más rico del mundo. Pero en 1750 se da el acontecimiento que hace que China empiece a caer, o más bien que Inglaterra empiece a subir, la revolución industrial. 1750 es cuando empiezan a fabricar en Inglaterra y en Escocia máquinas de vapor. Específicamente en 1760 James Watt patenta la máquina de vapor. Y ese es simbólicamente el origen de la revolución industrial. ¿Qué significa esto? Es bien importante dimensionarlo. Antes de la revolución industrial, todos los reinos funcionan de todo el mundo. Funcionan en diferentes niveles de desarrollo, pero todos funcionan básicamente igual. Son economías y sociedades basadas principalmente en la agricultura y en el comercio. En las rutas comerciales y en la agricultura. China, origen de la ruta de la seda, tiene una prosperidad nunca antes vista. Entonces, China, derivado de sus propios recursos, de su propia naturaleza, de su propia actividad comercial, de su ciencia, de su tecnología, tiene unos avances bárbaros. China es un país súper próspero. Pero la invención de la máquina de vapor va a generar un conflicto muy grande. ¿Por qué? ¿Qué significa la máquina de vapor? Significa que descubrimos que el vapor mueve cosas. Es decir, descubrimos un combustible. Primero el vapor, luego la electricidad, luego el petróleo, pero empieza la revolución industrial. Tener combustibles y hacer máquinas que se mueven con esos combustibles. Por primera vez en la historia, el ser humano deja de depender del músculo humano y del músculo animal para mover cosas. Ahora tienes máquinas con combustibles. Eso es básicamente la revolución industrial. Y la revolución industrial nos lleva a un gran conflicto. Y es... Imagínense esto. Inglaterra, literal. Generas esta revolución industrial, empiezas a generar máquinas que se mueven con combustibles y de pronto industrializar quiere decir que puedes producir cada vez más, ¿no? Entonces imagínate que de pronto Inglaterra tiene la capacidad de producir mil veces más que antes. Es una joya. Puedo producir mil veces más que antes. Pero, producir mil veces más que antes implica que necesitas mil veces más recursos que antes. Ese es un problema. Tengo la capacidad de producir mil veces más recursos que antes. Necesito mil veces más recursos que antes. No tengo tantos recursos. ¿Qué hago? Voy al mundo a robarme esos recursos. La revolución industrial en Inglaterra y en Europa dio un inicio a la llamada era del imperialismo. ¿Cuándo? Para poder alimentar esta revolución y esta carrera industrial, Inglaterra y los demás países europeos tienen que salir a robarse los del resto del planeta. Es cuando empieza la gran conquista de África, la gran conquista del centro de Asia, la gran conquista del sureste asiático y el gran saqueo de China. Entonces es Europa que para abastecer su revolución industrial tiene que generar imperios en todo el planeta para llevarse los recursos. Pero hay otro problema. Tengo la capacidad de producir mil veces más que antes. Necesito mil veces más recursos que antes. Me los robo del resto del mundo. Falta una cosa. De nada sirve tener mil veces más recursos que antes y producir mil veces más que antes si no puedo vender mil veces más que antes. Entonces la revolución industrial implica tengo que ir a robarme recursos en el mundo, tengo que producir bienes y tengo que vender. Necesito mercados para vender porque si no, nada de esto funciona. Y las colonias resuelven ambos temas. La colonia es donde yo extraigo recursos para mi industrialización y es donde yo trato de depositar productos. Y aquí va a aparecer China. Inglaterra va a empezar a ver a China con una codicia tremenda porque claro, China era el imperio más poderoso del mundo, el imperio más próspero del mundo, el imperio más rico del mundo, el imperio con más recursos de todo el mundo y el imperio más poblado del mundo. Parece ser un cliente perfecto. Entonces Inglaterra empezó a presionar a China para tener comercio a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Inglaterra empezó a llegar a China con el tema de vengo a hacer comercio, quiero que tengamos relaciones diplomáticas, quiero que intercambiemos embajadores, pero sobre todo era quiero hacer comercio, quiero hacer comercio. Y la postura de China con Inglaterra siempre fue no me interesa hacer comercio. Literal, China se lo planteó así, no necesitamos nada que ustedes me puedan ofrecer. ¿Qué hizo Inglaterra? Empezó a presionar cada vez más bélicamente, empezó a llegar con barcos de batalla y demás y bueno, finalmente China, para no meterse en un conflicto con Inglaterra, a principios del siglo XIX, de los años 1800, China aceptó abrirse al comercio con Inglaterra. Lo que hizo China fue decirle a Inglaterra, ok, mira, te voy a permitir hacer comercio en un solo puerto, el puerto de Cantón. Entonces, en el puerto de Cantón voy a poner oficiales de aduana especiales para atender tu comercio y solamente en el puerto de Cantón vamos a comerciar. Entonces, China se abrió a Inglaterra, poquito, pero se abrió. E Inglaterra dijo, perfecto, ya entré a China. Sin embargo, Inglaterra se enfrentó a un problema cuando empieza a hacer comercio con China y es que efectivamente China no le compraba nada a Inglaterra y en cambio los ingleses quieren todo lo de China. Es decir, que una vez que se establece el comercio entre Inglaterra y China, lo que va a pasar es que la balanza comercial es totalmente favorable a China. China vende mucho más de lo que compra. Y entonces, Inglaterra dice, pues esto hay que cambiarlo, hay que ver cómo revertir esta balanza comercial y es cuando Inglaterra empieza a vender opio. El opio lo producen en su colonia del Hindostán en el norte de la India. Ahí producen opio con mano de obra prácticamente esclava. El opio es baratísimo para venderlo en China y es súper adictivo. Entonces, los ingleses empiezan a vender opio y efectivamente los chinos se vuelven locos con el opio y empiezan a comprar opio y efectivamente la balanza comercial se empieza a revertir y ahora Inglaterra a través del opio vende mucho más de lo que compra. Y entonces, el imperio chino decidió prohibir la venta de opio. Donde estás así invadito a todo el pueblo queda prohibida la venta de opio. ¿Cuál fue la respuesta de Inglaterra? Son piratas. Entonces, la respuesta de Inglaterra fue meter opio de contrabajo. No me dejas vender opio de manera oficial y entonces voy a meter opio de contrabando. Entonces, Inglaterra empieza a contrabandar a contrabandear opio en China hasta que China decide voy a quemar los barcos ingleses que traigan opio y entonces Inglaterra le declara la guerra china la famosa guerra del opio 1842 en la que Inglaterra destruye los puertos chinos destruye China y a cambio de la paz Inglaterra le exige a China abrir todos los puertos al comercio aceptar el comercio del opio y entregarle el puerto de Hong Kong y ahí empezó la decadencia a China porque a partir de ahí Inglaterra le siguió haciendo guerras a China Francia le siguió haciendo Francia le empezó a hacer guerras a China Rusia le empezó a hacer guerras a China Estados Unidos le empezó a hacer guerras a China efectivamente dice Ernesto el primer narcoestado es Inglaterra básicamente y de pronto toda Europa le hace la guerra a China y así acabó el imperio chino la segunda mitad del siglo XIX en China fue terrible fue una guerra tras otra contra Europa y cada guerra terminaba con los vencedores europeos imponiéndole deudas impagables a China pero esto termina de una manera tremenda en el año 1900 una alianza de ocho países invade en China nunca me acuerdo cuáles son vamos a ver Inglaterra Francia España Alemania Austria Estados Unidos Japón y me está faltando alguno pero bueno y Austria y Austria el imperio austro-húngaro en fin el tema es que ocho naciones le hacen la guerra a China en el año 1900 invade en China y peor aún invade en China toman la ciudad prohibida toman el palacio chino incendian el palacio destruyen la ciudad prohibida se llevan los tesoros chinos o sea la máxima debacle de China después de eso China ya está en un estado lamentable y decadente y entonces va a empezar a surgir en China muchos grupos en contra del imperio o sea muchos chinos que dicen lo que ya no funciona es el imperio hay que cambiar de forma de gobierno y entonces lo que va a ocurrir es que empieza a haber cada vez más grupos de rebeldes revolucionarios y entre ellos va a aparecer un hombre muy oscuro muy oscuro llamado Sun Yat-sen Sun Yat-sen se convirtió en el principal rebelde en chino es chino es el principal chino rebelde contra el propio imperio chino Sun Yat-sen es un hombre que empieza a promover que hay que destruir el imperio chino y convertirlo en una república uno diría bueno está bien es su idea no pasa nada lo interesante es entender que Sun Yat-sen a los 13 años fue enviado por su familia la familia de Sun Yat-sen son chinos pero son chinos cristianos porque había 25 millones de cristianos en China y entonces la familia de Sun Yat-sen que son cristianos van a mandar a su hijo a estudiar a Hawái a Hawái cuando Hawái todavía era un reino independiente pero ya estaba siendo conquistado por Estados Unidos y entonces Sun Yat-sen se fue a vivir a Hawái y en Hawái entró en contacto con un misionero evangélico norteamericano y entonces lo empezó a adoctrinar en el cristianismo estilo norteamericano y a partir de ahí Sun Yat-sen pues fue educado con un terrible desprecio a las instituciones chinas pero bueno el cuento corto con Sun Yat-sen es que vivió en Hawái vivió en Japón vivió en Estados Unidos vivió en Vietnam vivió en Francia vivió en Inglaterra Sun Yat-sen le dio dos vueltas al mundo Sun Yat-sen estuvo haciendo viajes para formar grupos de rebeldes contra China para promover la idea de la revolución para promover la idea de la república pero en estos viajes hablamos de que Sun Yat-sen se va de China a Hawái de Hawái a San Francisco de San Francisco a Nueva York de Nueva York a Londres de Londres a París de París a Vietnam de Vietnam a Japón de Japón a China lo que siempre pasa con los revolucionarios ¿de dónde sacan tanto dinero? o sea de pronto es una cosa que tenemos que entender con todos los revolucionarios Francisco Madero incluido es otro tema el clásico revolucionario como Lenin también el clásico revolucionario que nunca trabaja pero nunca le falta el dinero que nunca trabaja pero siempre tiene armas presupuesto logística cuentas bancarias por todo el mundo es una cosa tremenda en el caso de Sun Yat-sen ¿de dónde saca dinero para viajar por todo esto? y cuando finalmente Sun Yat-sen llegó a Londres la embajada china en Londres se enteró que Sun Yat-sen estaba ahí lo persiguieron lo arrestaron lo encerraron en la embajada china para llevarlo a China prisionero y fue el propio gobierno de Londres el que obligó a China a soltar a Sun Yat-sen y Sun Yat-sen entonces se regresó a Estados Unidos y de ahí se fue de Nueva York a San Francisco o sea le dio dos vueltas al mundo el desgraciado recorrió cualquier cantidad de países hizo grupos guerrilleros en tres países distintos ¿con qué dinero? tiene apoyo económico de Japón de Estados Unidos y de Inglaterra ¿a cambio de qué? ¿por qué Inglaterra? a ver ¿por qué Inglaterra? te daría dinero ¿por qué Inglaterra Estados Unidos y Japón le dan dinero a Sun Yat-sen? respuesta corta es un revolucionario a sueldo tiene la encomienda de hacer una revolución para acabar con el imperio chino y la va a hacer genera grupos revolucionarios los dirige desde el extranjero los dirige desde San Francisco para ser exactos cuando finalmente estalla algo clásico también la revolución estalla cuando el revolucionario está afuera y sí como hablo durante dos sexenios efectivamente y cuando la revolución estalla el revolucionario no solo siempre está afuera siempre está en Estados Unidos en Londres o en París es una de esas casualidades raras Sun Yat-sen con apoyo norteamericano con apoyo inglés y con apoyo japonés organizó una revuelta contra el imperio chino y finalmente logró ganar esa revuelta el último emperador chino Pu Yi abdicó al trono en 1912 en ese momento deja de existir el imperio chino y Sun Yat-sen proclama la república nacional china y a partir de entonces eso es lo que va a haber una república nacional china pero a ver y mencionemos que la caída de un imperio pues evidentemente es un acontecimiento que destruye todas las estructuras económicas políticas y sociales entonces abdica el último emperador chino cae el imperio chino Sun Yat-sen proclamó la república nacional china es decir hay dos revoluciones en China en el siglo XX la famosa a la que todavía no llegamos la revolución comunista de Mao en 1949 pero antes de esta es la revolución de Sun Yat-sen en 1912 la revolución nacionalista la situación es que Sun Yat-sen proclama la república y obviamente lo que va a haber es un caos político donde diferentes permítanme tantito estoy silenciando a alguien porque ya saben que la gente se pone muy loca ¿no? así las cosas y que si eres un fascista y que si eres un falangista y en fin ¿qué les puedo yo decir? entonces se proclama la república popular china por Sun Yat-sen pero otro militar chino un militar chino Yuan Shikai le va a arrebatar el poder a Sun Yat-sen entonces va a haber una guerra civil entre Sun Yat-sen y Yuan Shikai o sea es un caos lo que va a haber en China porque que caiga un imperio es algo tremendo Yuan Shikai que es un militar del imperio chino él toma el poder para proclamarse emperador pero bueno se proclama emperador le dura tres meses el gusto y se muere sigue gobernando Sun Yat-sen ¿qué quiere hacer Sun Yat-sen? él quiere hacer una república nacional china totalmente al estilo europeo o sea es el tema de hay que hacer una cámara un parlamento bicameral una constitución en fin esta división de poderes el esquema europeo porque claro Sun Yat-sen está pagado por europeos y finalmente bueno se establece la república nacional china pero claro aprovechando el caos derivado de la de la de la caída del imperio chino el Tíbet se declaró independiente Xinjiang se declaró independiente la Mongolia interior se declaró independiente la Manchuria se declaró independiente entonces de pronto China pues ya era menos de la mitad de lo que había sido el imperio chino pero bueno ahí está la república nacional china y así transcurre desde 1916 hasta 1921 en 1921 pasó una cosa muy interesante Lenin ya ganó la revolución soviética en Rusia ya fundó la unión soviética y la política de los comunistas siempre fue muy clara siempre fue muy clara es hay que exportar la revolución no basta con ganar en un país hay que hacer que en otros países ganen los comunistas pensando en eso y viendo el caos que hay en China Lenin decidió patrocinar y organizar la fundación del partido comunista chino el partido comunista chino fue fundado en 1921 por un chino y un ruso con dinero ruso con dinero de Lenin con todo el apoyo de Lenin y obviamente siguiendo el esquema soviético el gobierno sigue siendo la república nacional china sigue siendo Sun Yat-sen pero se crea el partido comunista que es el que eventualmente tomará el poder desde 1921 que se funde el partido comunista Mao Tse-Tung ya estaba presente ahí no era de los más importantes no era de los líderes pero era uno de los consejeros cuando se funda el partido comunista chino muy interesante porque desde 1921 en la fundación del partido comunista chino cuando Mao le tocó hablar dio un discurso muy breve muy contundente y muy bueno Sun Yat-sen declaró perdón Mao Tse-Tung declaró que la república nacional china creada por Sun Yat-sen estaba condenada a morir así número uno ¿por qué está condenada a morir? porque los chinos no saben qué demonios es una república nacional básicamente pero además va a decir Mao Tse-Tung la república nacional china que está creando Sun Yat-sen es una república vasalla de Europa es una república vasalla de Occidente que es justo lo que a ver cuando un revolucionario a sueldo toma el poder obviamente no manda a él mandan los que le pagan lo mismo le pasa a Madero con la revolución mexicana sus patrones son los gringos y aún así resulta que es un era pero bueno y entonces Mao Tse-Tung va a decir la república nacional china de Sun Yat-sen no tiene razón de ser no puede funcionar va a caer y yo me voy a encargar de que caiga por supuesto y lo que va a decir Mao es la república nacional de Sun Yat-sen es vasalla de Europa hay que comenzar a construir China desde cero hay que destruir todo lo que hay y empezar a construir desde cero no sé si el discurso le suena hay que destruir todo lo que hay y hay que construir desde cero y termina su discurso Mao diciendo el marxismo salvará a China y el marxismo salvó China a ver ojo con esto ojo con esto vayámonos tantito a Rusia Rusia como imperio el imperio ruso murió en la primera guerra mundial Rusia no sobrevivió a la primera guerra mundial Rusia muere en la guerra Rusia es un imperio que queda destruido devastado toma el poder Lenin establece un sistema comunista y los levantó se convierte en la unión soviética y se convierte en la gran potencia del siglo XX Inglaterra y Europa y Estados Unidos destruyeron China el imperio chino quedó destruido devastado humillado tomaron el poder los comunistas y tenemos la China de hoy el comunismo sabe levantar países es muy importante pero el comunismo soviético el comunismo chino de verdad lo que hay en Cuba lo que hay en Bolivia lo que hay en Venezuela y lo que están tratando de construir en México no tiene nada que ver con eso y por supuesto la pregunta Prime ¿a qué costo? ese es el problema la pregunta es ¿a qué costo vamos a reconstruir esto con la receta comunista? y la respuesta de Lenin y la respuesta de Mao y la respuesta de Chávez y la respuesta de Andrés es al que sea al que sea y en todos los casos supuso millones de muertos millones porque es este tema de todo aquel que sea enemigo de mi revolución es un enemigo del pueblo y por lo tanto deben de morir claro si uno lo ve a largo plazo y ves la China de hoy uno podría decir algo de razón tendría Mao destruyó mató 60 millones de personas pero ve cómo está China y claro a ver si lo ves con ese largo plazo y si quitas por completo el factor humano pues dices sí después de 40 años de caos muerte y destrucción efectivamente China se convirtió en esto la pregunta es si vale la pena y ojo lo grave es que casi cualquier chino de hoy seguramente les diría que sí pero lo que tuvieron que sufrir los chinos para llegar a esto es una cosa indecible pero bueno entonces sigamos adelante en 1925 murió Sun Yat-sen y aquí aparece un personaje fundamental Luis Ernesto tú estabas preguntando por él en 1925 muere Sun Yat-sen y toma el poder en este experimento llamado República Nacional China el general Shang Kai-shek Shang Kai-shek era un general chino era un general chino que era aliado de Sun Yat-sen que fue a estudiar en la escuela militar de la Unión Soviética se educó con los soviéticos Shang Kai-shek Shang Kai-shek tomó el poder en 1925 en la República Nacional China y el primer proyecto de Shang Kai-shek fue hay que recuperar el territorio chino hay que tratar de recuperar Tíbet hay que tratar de recuperar Xinjiang no lo logró logró recuperar Manchuria sí logró logró tomar gran parte de tener control sobre gran parte del territorio chino y para 1934 o sea Shang Kai-shek empezó a gobernar en 1925 nadie lo quitó de ahí siguió gobernando pacificó China recuperó territorios pero para 1934 Shang Kai-shek decide que una vez que ha recuperado a China y que ha salvado a China la amenaza que queda pendiente es el Partido Comunista y entonces Shang Kai-shek emprende una persecución de comunistas una matanza de comunistas Shang Kai-shek dice todo aquel que sea comunista es enemigo de China y debe de morir y entonces claro los comunistas chinos empezaron a huir y ahí es no lo voy a volver a discutir contigo Mike es comunista pero además es mentiroso porque no lo dice es todo lo que voy a decir no lo voy a agregar a tu comentario porque es muy importante con este tema les voy a decir que tiene de valioso Mao que tiene de valioso Lenin y particularmente ellos y que es lo que convierte en una piltrafa a Andrés Mao y Lenin siempre fueron sinceros siempre dejaron claro cuál era su proyecto y voy a incluir por más que parezca que es diferente en el mismo costal a Hitler era muy honesto en qué sentido Hitler Mao Mao Lenin siempre dijeron no creo en la democracia lo dejaron claro siempre su postura es yo creo que la democracia es un fraude yo creo que la democracia no funciona yo creo que la democracia es un invento para control de la burguesía para controlar al pueblo siempre lo dijeron es más Hitler en sus campañas políticas lo decía muy claro y es vota por mí para que eliminemos la democracia no creo en la democracia ok en el caso de Stalin y en el caso de perdón de Lenin y en el caso de Mao que no es por elecciones sino en una revolución de cualquier forma en su revolución siempre dijeron la verdad Mao y Lenin siempre dijeron no creo en la democracia y cuando tomemos el poder con nuestra revolución vamos a desmantelar la democracia porque no confiamos en ella Lázaro Cárdenas no se aventó a decir no creo en la democracia pero sí se aventó a dejar muy claro que estaba estableciendo estructuras soviéticas también es sincero Lázaro Cárdenas ¿qué tienen entonces Lenin y Mao decirle directamente al pueblo no creo en la democracia esta revolución es para acabar con la democracia y crear algo distinto ¿cuál es el tema con Andrés? no yo soy un demócrata yo creo en la democracia creo en estas estructuras creo en lo que diga Lenin y Mao nunca mintieron siempre dijeron no creo en la democracia y la voy a destruir ¿qué hace Andrés? mentirte y decirte no sí claro la democracia la democracia la democracia y al mismo tiempo que dice soy demócrata soy demócrata soy demócrata pero quiten el INE pero quiten derechos humanos pero quiten todas las estructuras de la democracia y un buen día no va a haber democracia se los digo de una vez 2021 son las últimas elecciones de este país si ahí nos salimos a votar como locos olvídense las elecciones pasan a la historia de este país ojo eso no está ni bien ni mal la democracia no está ni bien ni mal funciona en algunos lugares y no funciona en otros lo que es terrible es la mentira decirte soy demócrata y destruir la democracia por lo menos respeto a Lenin y a Mao por eso porque siempre dijeron no creo en la democracia yo sí creo que la democracia es una estafa en países ignorantes como el nuestro en otros países no la democracia cuando el pueblo tiene cuarto de primaria es una tiranía pero bueno en fin Mao Mao que no era ni de cerca el líder del partido comunista chino se convirtió en el gran líder cuando si Platón tampoco cree en la democracia y también lo decía perdón se convierte cuando en 1934 Chiang Kai-shek comienza la persecución de comunistas y entonces Mao se convierte en el gran líder al guiar a los comunistas chinos ojo en una caminata de 12 mil kilómetros Mao guió a los comunistas durante un año a lo largo de 12 mil kilómetros hasta llegar a las montañas de la Mongolia interior donde los comunistas permanecieron escondidos claro murieron casi todos en el camino pero los que sobrevivieron liderados por Mao hasta llegar a la Mongolia interior ahí se escondieron ahí se refugiaron ahí reconstruyeron el partido ahí hicieron promoción ahí construyeron escuelas construyeron clínicas hicieron gran proselitismo comunista con el pueblo chino y ahí entró en contacto con la Unión Soviética por supuesto y entonces empezó a recibir apoyo económico de la Unión Soviética y empezaron lentamente a planear un estado comunista Mao para este momento a partir de 1935 que ya está refugiado en las montañas de Mongolia es el gran líder del partido comunista tiene muy claro que quiere hacer una China comunista tiene muy claro que cuenta con el apoyo de la Unión Soviética y tiene muy claro que tiene que esperar el momento oportuno para tomar el poder Mao y los comunistas chinos estuvieron refugiados en esas montañas de la Mongolia interior de 1934 a 1945 ¿qué pasó en 1945? está terminando la Segunda Guerra Mundial y aquí pasó una cosa fascinante la Segunda Guerra Mundial tenemos perdón es que me da mucha risa algunos comentarios lo siento muchísimo en la Segunda Guerra Mundial vamos a ubicarnos en Europa tenemos de un lado a la Unión Soviética y del otro lado a Estados Unidos Francia e Inglaterra destruyendo a los nazis invaden Alemania toman Berlín Hitler se suicida o huye da igual nunca lo sabremos los nazis se rinden se acaba la Guerra Mundial en Europa en mayo en mayo de 1945 pero Estados Unidos tiene su propia guerra en el frente del Pacífico Estados Unidos trae su guerra en el frente del Pacífico contra Japón en 1943 Stalin se había comprometido con Roosevelt a que una vez que derrotaran a los nazis entonces la Unión Soviética iba a mandar a tropas a Corea para apoyar a Estados Unidos contra Japón y entonces a partir de junio de 1945 Stalin empezó a mandar tropas soviéticas por el perrocarril transsiberiano para llegar al puerto ruso de Vladivostok justo en la frontera con Corea para permítame tantito si hay gente a la que si tengo que sacar de aquí perdón Dios santo en fin va a ser muy interesante muy inteligente muy brillante lo que hace Stalin Stalin es un asesino despiadado pero es un hombre brillante Mao es un hombre brillante también entonces ¿qué ocurre? Stalin empieza a mandar tropas a lo largo del perrocarril transsiberiano en teoría a Corea para apoyar a los norteamericanos pero claro en el paso por el transsiberiano a Corea pasa por Mongolia y pasando por Mongolia las tropas rusas se van quedando en Mongolia y van dejando con dinero y con armas a Mao y a los comunistas entonces de pronto para finales de 1945 Mao tiene dinero tiene armas tiene apoyo soviético y entonces acaba la guerra contra Japón después de las bombas atómicas Japón al aceptar la rendición incondicional retira las tropas que tiene invadiendo China y Mao que ahora sí ya tiene armas y dinero de la Unión Soviética empieza a combatir contra el ejército chino de Chiang Kai-shek es decir Chiang Kai-shek gobierna China desde 1925 la sigue gobernando para 1945 entre el 45 y el 47 hubo toda una amenaza de guerra civil en China sin embargo Estados Unidos trató de evitarla porque claro no quiere que los comunistas tomen el poder y entonces el general Douglas MacArthur de los Estados Unidos va a lograr que se sienten a negociar Mao y Chiang Kai-shek el comunista y el anticomunista ay Ricardo si no entiendes nada mejor te puedes ir a otro canal no estás entendiendo nada Dios santo porque es una cosa que no entiendo del mundo moderno es en lugar de apoyar lo que me gusta y decir lo que me gusta me meto a lo que no me gusta para chingar ¿de qué se trata esto? ¿de qué se trata el mundo moderno? y luego son los mismos que hablan de tolerancia esa es una cosa fascinante bueno entonces del 45 al 47 Douglas MacArthur logró que los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-shek se entendía en el 47 Mao decidió romper el pacto o la alianza con Chiang Kai-shek ¿verdad? y entonces en el 47 Mao comienza una guerra civil claro Mao lleva para este momento dos años recibiendo dinero apoyo y militares soviéticos ¿sí? y con el apoyo soviético Mao del 45 al 47 lleva a cabo la gran guerra civil conocida como la revolución china los comunistas de Mao empiezan a tomar posesiones primero en la Mongolia interior luego en el centro de China luego empiezan a tomar puertos van rodeando poco a poco Beijing y finalmente en enero de 1949 las tropas del ejército popular de liberación chino entran a Beijing y a partir de ahí claro es nada más seguir tomando posesiones en Beijing Chiang Kai-shek va a salir huyendo Chiang Kai-shek ojo con esto Chiang Kai-shek que ya lleva gobernando China de 1925 a 1945 cuando los comunistas de Mao toman la capital Beijing Chiang Kai-shek sale huyendo a Taiwán Taiwán que era parte de China Chiang Kai-shek sale huyendo a Taiwán se establece con su gobierno en Taiwán declara que ahora Taiwán es la capital de China él sigue diciendo esto es la República Nacional China se establece en Taiwán con la idea de poder regresar más adelante a recuperar China nunca lo logró y como nunca lo logró se quedó en Taiwán y se quedó gobernando Taiwán el desgraciado hasta 1975 que murió es decir gobernó China de 1925 a 1945 salió huyendo de China en el 45 se establece en Taiwán y gobernó Taiwán del 45 hasta su muerte en 1975 y le heredó la presidencia a su hijo que gobernó hasta el año 2000 si nieves Beijing es Pekín Pekín y Beijing es lo mismo no cambió de nombre la ciudad simplemente es que se adaptó la fonética según el sistema de transliteración del chino a las lenguas occidentales y se aclaró que el nombre no era Pekín o que la pronunciación no era Pekín sino Beijing pero es la misma ciudad y no es que cambiara de nombre ¿sí? en fin entonces las tropas de Mao van a seguir tomando posiciones en Beijing hasta que finalmente toman la ciudad prohibida cerca de Beijing y el primero de octubre de 1949 Mao proclama la República Popular China ahí empieza a existir la China de hoy primero de octubre de 1949 es cuando Mao en la puerta del cielo proclama la República Popular China desde entonces tenemos China lo siguiente que hace Mao después de proclamar la República Popular en octubre del 49 es ir a Moscú a encontrarse con Stalin entonces va a Moscú se encuentra con Stalin en diciembre de 1949 y Stalin le dice bueno le le recalca a Mao que cuenta con todo el apoyo de la Unión Soviética para llevar a cabo la revolución y Stalin se compromete con dinero con armas con tecnología y con maestros y con ingenieros y con científicos para mandarlos a China para apoyar a construir la nueva China comunista y así empieza enero de 1950 China está perfectamente bajo poder de los comunistas con el apoyo de la Unión Soviética y entonces Mao Zedong empieza su proyecto y el proyecto de Mao a ver si por un lado el proyecto de Mao generó la China de hoy que es impresionante pero pues el proyecto de Mao incluyó 60 millones de muertos y de pronto es muy importante cuestionarnos porque cuando tu proyecto requiere de 60 millones de muertos es muy cuestionable cuando tu proyecto requiere de 100 millones perdón de 10 millones de muertos como el de Lenin es muy cuestionable cuando tu proyecto requiere un millón de muertos es muy cuestionable cuando tu proyecto requiere muertos es muy cuestionable. Eso es lo que los comunistas no entienden. Ojo, aquí me podrían decir el capitalismo genera muertos todos los del mundo. El capitalismo genera una cantidad de muertos de hambre que para qué les cuento. Si la izquierda bananera latinoamericana puede funcionar y tomar el poder en algunos lugares es porque las condiciones de miseria de esos lugares lo permiten. Andrés no es gratis. Maduro no fue gratis. Evo no fue gratis. Pasó porque no podía pasar otra cosa en esos países por las condiciones miserables en las que el comunismo tiene a esos países. Pero bueno, ¿en qué empieza? ¿Cómo se empieza a manifestar el proyecto de Maho? Lo primero es saber hay que hacer una gran colectivización de la tierra. Lo cual implica arrebatarle tierras a todos los terratenientes. Saludos, Almadelia. Saludos, que gusto. Es arrebatarle sus tierras a todos los terratenientes de la época, a todos los militares que se hicieron de tierras en tiempos de Chiang Kai-shek, quitarle sus tierras a todos los terratenientes de la época imperial, a los señores feudales y demás, para hacer un gran proyecto de colectivización de tierras. Pero claro, primero es vamos a quitarle tierras a militares, a militares, vamos a quitarle tierras a terratenientes, latifundistas, feudales. Muy bien. Pero luego es, oye, ¿y qué pasa con los pequeños campesinos? Con los pequeños propietarios. También quítale sus tierras. Voy a interrumpir porque hay un comentario que hay que decir, porque dice Mauro García, aquí hay capitalismo bananero. Y tienes toda la razón. Por eso hay un socialismo bananero. No puede ser de otra forma. Finalmente el socialismo chino nos generó a esta China. Es muy diferente a lo que tenemos acá. Pero bueno. Entonces Mauro es quítenle sus tierras a todos. Quítenle sus tierras a los militares, a los terratenientes, a los aristócratas, y quítenle sus tierras a todos los campesinos, porque cualquier propiedad privada fomenta la explotación y entonces todas las tierras deben ser propiedad del Partido Comunista. Que es otra cosa muy importante que debe establecer Mauro. El partido está por encima del Estado. Eso es bien importante. Es decir, toda la tradición occidental, democrática, capitalista, liberal, etcétera, está muy claro. El Estado está por arriba de todo. El Estado está por arriba de todo. Los partidos son parte del Estado y están sometidos por el Estado. Pero en el comunismo es al revés. Fue así en la Unión Soviética, fue así en China, fue así en Cuba, fue así en Venezuela, fue así en Bolivia, y es así en México. El planteamiento es el partido está por encima del Estado. Y ojo, así estableció también el partido Lázaro Cárdenas. El partido, eso era el PRI, el partido por encima del Estado. El partido como dueño del Estado. Ojo, tiene una razón, esto no está ni bien ni mal, tiene una razón de ser, es lógico. Es una revolución. Es una revolución. Con esta revolución la encabeza un partido. Este partido hace una revolución y toma el poder. Y este partido, ya en el poder, crea un nuevo Estado, el Estado comunista. Por eso el planteamiento de los comunistas es el partido está por encima del Estado y sólo puede haber un partido. Que también tiene una razón de ser, no es sólo la dictadura. El planteamiento de los comunistas es la democracia es un invento de la burguesía para controlar al pueblo. Eso es absolutamente cierto. Y el planteamiento de los comunistas es en la democracia, los diferentes partidos representan a diferentes grupos de interés de la burguesía. Eso también es cierto. De ahí que el planteamiento comunista sea no necesitamos muchos partidos. Y no necesitamos muchos partidos porque hay un solo interés, el pueblo, y por lo tanto hay sólo un partido, el mismo. Entonces, el partido comunista funda un nuevo Estado comunista y el partido se convierte en el líder del Estado. Así funcionó, bueno, así funciona el comunismo chino hasta hoy. Entonces, la idea es, todas las tierras deben pasar a ser propiedad del Estado. Y con esas tierras, el Estado va a crear, y fue lo que creó Mao, granjas colectivas. Grandes granjas colectivas para crear comunas que vivan en esas granjas y trabajen la tierra. Y el problema es que Mao no le preguntó a nadie si querían vivir en comuna. Es decir, de pronto, el tema de Mao es a todos ustedes les toca ir a vivir a esa comuna y no es pregunta. Y el que no quiera ir a vivir a la comuna es un enemigo de la revolución y debe morir. Y el siguiente proyecto de Mao va a ser decir, por cierto, la familia es el fundamento del sistema capitalista burgués, por lo tanto, la familia debe desaparecer. Hay que decir una cosa, es cierto también, la familia es el pilar del sistema capitalista burgués. Pero el tema de Mao es que fue, como la familia es el pilar del sistema capitalista burgués, hay que destruir las familias. ¿Qué significa eso? Que Mao dice, a ver, tenemos todas estas granjas comunales, hay que hacer comunas que vivan en ellas y las trabajen, y entonces, llegan a pueblos, toman a familias enteras, y es, el papá se va para acá, la mamá se va para allá, y los hijos se van para allá. Así vamos a armar las comunas populares de las granjas. Papá allá, mamá allá, hijos allá. Hay que romper las familias, hay que romper todo vínculo social que no sea con el Estado. O sea, las reformas de Mao son radicales y tremendas, porque incluso Lenin, que también decía lo mismo, porque es verdad que la familia es el pilar de la democracia burguesa, capitalista, liberal, etcétera, ni siquiera Lenin se atrevió a romper las familias en la Unión Soviética. Al final, era su plan, y ya en el poder dijo, no, esto va a ser imposible. Mao dijo, separen familias, y entonces fue, vamos a crear granjas comunales por toda China. El siguiente proyecto es, por un lado, granjas comunales, para tener autosuficiencia alimentaria. Lo siguiente es, hay que industrializar China, a marchas forzadas, lo cual quiere decir, hay que empezar a construir grandes fábricas, grandes sistemas de altos hornos para fundir acero. Y que el tema es, oye, es que no tenemos proletarios. Toma a millones de campesinos de algunos pueblos y mándalos a trabajar a las fábricas. ¿En qué se convirtió eso? Millones de muertos que no quisieron dejar sus tierras, millones de muertos que no quisieron dejar sus familias, millones de muertos que murieron en las fábricas porque no sabían trabajar en las fábricas. Y una pregunta recurrente que me han estado haciendo, ¿hubo represión religiosa? Por supuesto. Uno de los fundamentos del comunismo es que la religión es el otro de los pueblos. Y entonces, efectivamente, hay que prohibir todo sistema religioso. Solo hay una religión y es el comunismo. Solo hay un Dios y soy yo. Así lo estableció Mao. No diciéndose Dios, pero así lo estableció. Culto a Mao. Bueno, creó granjas comunales y creó grandes industrias y destruyó la religión. Y estableció, siguió el modelo soviético del plan quinquenal. El plan quinquenal es hacer planes a cinco años según las necesidades y proyectos que va teniendo el nuevo partido comunista. La situación es que aquí empezó a haber un gran conflicto de poder entre Mao y el partido. Porque, siendo muy estrictos, siguiendo la norma y la teoría como se supone que es, una vez que estableces un partido comunista, un estado comunista, perdón, un país comunista, el gobernante no es Mao. No puede haber un gobernante, no puede haber un líder. Se supone que un estado comunista lo gobierna el partido. O sea, hay un partido comunista. Este partido comunista es gobernado, controlado por un comité central. Y la idea es que este comité central, y ojo, funcionó en Rusia y funcionó en China, el comité central del partido comunista debe estar formado por intelectuales, por científicos, por ingenieros y por técnicos. ¿Sí? O sea, es decir, el núcleo del partido comunista que debe gobernar China tiene que estar compuesto por la gente más preparada del mundo? Y aquí es donde vemos por qué el comunismo de México no funciona. Perfecto. Así las cosas, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, va a haber un conflicto. ¿Quién hace el plan quinquenal? El partido. Los técnicos del comité del partido hacen el primer plan quinquenal y lo establecen. a la hora de medir los resultados para hacer el segundo plan quinquenal, el partido oficialmente va a decir que el plan quinquenal no funcionó. ¿Por qué el partido va a decir que el plan no funcionó? Porque justo va a ser, estas comunas, estas granjas comunales generaron muchos conflictos, generaron muchos muertos y estas nuevas industrias generaron muchos conflictos, generaron muchos muertos, entonces el plan comunal, el plan quinquenal no funcionó. Pero Mao va a decir, ah no, claro que funcionó. Justo la postura de Mao es, no importa si hubo muertos, si hubo muertos son los mártires que tenían que morir. Oye, pero murieron millones de personas de hambre. Ni modo, así se empieza a construir desde cero. Y entonces, mientras el partido plantea un segundo plan quinquenal un tanto conservador, Mao va a decir, desconozco al comité del partido, desconozco el segundo plan quinquenal y entonces, mientras el partido plantea un plan quinquenal conservador, Mao va a planear lo que va a llamar el gran salto adelante. Es decir, el planteamiento de Mao es, vamos a dar un gran salto adelante. ¿Qué significa esto? Que en los siguientes cinco años, el siguiente plan quinquenal, en los siguientes cinco años tenemos que adelantar lo que hubiéramos adelantado en cincuenta. Oye, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Con esfuerzo revolucionario. ¿Qué significa eso? Que cada chino va a tener que trabajar en todo. Es decir, todos se van a dedicar al campo y todos se van a dedicar a la industria al mismo tiempo. Todos se van a dedicar seis horas diarias al campo y todos se van a dedicar ocho horas diarias a la industria. Catorce horas de trabajo diario por amor a la revolución. Y si no vas a la revolución, eres un traidor y mueres. Ese fue el plan, el gran salto adelante. Fue, vamos a poner a todos los campesinos a sembrar y al mismo tiempo que en cada comuna campesina tengamos hornos para fundir acero y entonces después del campo se dedican al acero. ¿Por qué? ¿Por qué el acero? Porque Mao asume que el acero es el símbolo del progreso. Claro, producir. ¿Qué pasó? Que es lo que me está diciendo aquí este Chila Abundes. Es justo eso. Lo que ocurre es los campesinos va a empezar a morir gente por agotamiento. Va a empezar a morir gente por agotamiento porque no pueden con tanto trabajo. Empieza a haber una terrible, un terrible problema de escasez con las cosechas. Y claro, tienes el tema de que hay malas cosechas y además no hay forma de distribuir las cosechas y el acero que hace esta gente que no sabe hacer acero es un acero que se desbarata. Entonces tienes acero mal hecho, cosechas que no se logran, una hambruna que mató a 30 millones de personas en tres años. eso va a generar el gran salto adelante. Acero inservible, acero que no estábamos necesitando porque producimos acero inservible de más, cosechas que se malogran y 30 millones de personas que mueren de hambre o que las mata el partido porque no están dispuestas a colaborar. Fue tal el caos del gran salto adelante que en 1960 el partido comunista chino decidió destituir a Mao. Destituyeron a Mao. Claro, a ver, ¿cómo está esto destituir a Mao? El propio partido dice Mao está loco, ya, se nos volvió loco. Y entonces van aquí a surgir dos grandes líderes, uno de los consejeros del comité del partido comunista llamado Liu Shaoqi y el secretario general del partido comunista Deng Xiaoping. Deng Xiaoping y Liu Shaoqi le van a comunicar a Mao que queda destituido. Claro, no se quieren pelear con él, además Mao ha logrado generar idolatría en el pueblo, es peligrosísimo idolatrar al líder, eso es impresionante cómo la historia no se los enseña. Idolatrar al líder nunca ha terminado bien, nunca. Sea de izquierda o sea de derecha, sea el líder Hitler, sea Mao, sea Stalin, sea Pol Pot, sea Lenin, sea Maduro, sea Andrés, idolatrar al líder, nunca, nunca ha funcionado para nada. Pero bueno, entonces lo que le dicen es mira, tú te vas a quedar como líder de la Comisión Central Militar, pésimo error, lo dejan a cargo del ejército, y le dicen tú te vas a quedar como líder del partido y como gran símbolo ideológico de la revolución, pero Liu Shaoqi se va a convertir en presidente de China, yo, Deng Xiaoping, me voy a seguir como secretario del Partido Comunista y tú ya no gobiernas. Claro, siempre muy bonito, tú ganaste la revolución, tú nos salvaste a todos, me pregunta Lucy, ¿cómo idolatraban con esas condiciones de vida? ¿Cómo idolatra a AMLO con estas condiciones de vida? A Mao, igual que a AMLO, diciendo, no es mi culpa, es culpa del pasado. En el caso de Mao, no es mi culpa, es culpa del imperio, no es mi culpa, es culpa de Shanghái-Shek, no es mi culpa, es culpa del capitalismo, no es mi culpa, es culpa de cómo dejaron China, no sé si le suena. Y con el tema de, pero yo te voy a salvar de esto eventualmente. Pero bueno, total que no funcionó destituir a Mao, porque a ver, Liu Shaoqi se convirtió en presidente de China y fue presidente de China hasta 1969. Pero mientras todo esto, Mao, Mao es muy inteligente, Mao supo, no vale la pena pelear ahorita, hay que retirarse y pelear después. Entonces Mao dijo, está bien, me retiro. Pero Mao se retiró y lo que empezó a hacer fue a crear una, les va a gustar el nombre, Guardia Popular. No se llama nacional, se llama popular. Mao se dedicó a crear la Guardia Popular. Se dedicó a un adoctrinamiento de jóvenes, así, un adoctrinamiento masivo de jóvenes, porque Mao sigue al mando del ejército. Y entonces Mao se dedicó con el ejército a hacer una gran campaña de adoctrinamiento de jóvenes y de militares para crear una guardia popular de millones y millones de jóvenes adoctrinados con un solo libro, el libro rojo de Mao. Que parte de la premisa de Mao nunca se equivoca y después es explicarte el comunismo en forma de sutras al estilo budista, ¿no? Muy inteligente. Y se dedicó a hacer un gran adoctrinamiento masivo de jóvenes radicales, fanáticos de estilo religioso y se dedicó años a eso y dejó que Liu Shaoqi pensara que era el presidente y en 1966 comenzó la campaña que Mao llamó la revolución cultural. La revolución cultural china la encabeza Mao y su esposa, por si también le suena. Mao va a nombrar a su esposa Yang Qing como ministra de cultura. ¿Cómo se llama el puesto que le inventaron a Beatriz? algo de cultura y memoria histórica. Mao va a nombrar a su esposa Yang Qing como ministra de cultura y desde el ministerio de cultura van a crear la gran revolución cultural. La revolución cultural significó una sola cosa, el asesinato sistemático de todos los intelectuales y políticos del partido que no estuvieran de acuerdo con Mao. Eso fue la revolución cultural. Pero empezó además con una trampa tremenda. Empezó con Mao diciendo yo sé que hay muchos comunistas que no están de acuerdo conmigo, yo sé que hay muchas formas de entender e interpretar el comunismo y Mao va a decir entre más ideas tengamos tendremos más riqueza cultural entonces invito a todos los que no están de acuerdo conmigo a que me digan sus ideas y muchos se la creyeron y fueron los primeros a los que Mao mandó asesinar. Entonces vamos a tener a 10 millones de muertos entre 1966 y 1972. Mandó matar a todo aquel que estuvo en su contra, a todo aquel que pensaba distinto. Pero además desde el Ministerio de Cultura Yang King dijo queda prohibido toda manifestación de arte burles. todo el arte, la literatura, las artes plásticas, la música tiene que ser un arte proletario. Las orquestas sinfónicas son de burgueses, fuera las orquestas sinfónicas, los cuartetos de cuerda, los quintetos, toda la música de orquesta es de burgueses, queda totalmente fuera. Todo arte que no represente al proletario trabajando queda fuera. Vestirte al estilo occidental fuera, es cuando empiezan las camisas cuello Mao, es decir, es o estás de acuerdo con Mao o eres enemigo del país y no sé si le suena o estás totalmente de acuerdo conmigo o eres enemigo del pueblo y eres enemigo del país. Eso fue la revolución cultural. Giovanni me pregunta ¿cuándo se les prive tener más de un hijo? Todavía no. De hecho, Mao, todo lo contrario. Mao es tengan hijos a pasto, tengan todos los hijos que puedan tener porque necesito matar gente. Es decir, esto es una revolución y la revolución muere gente, necesitamos gente, tengan hijos. Va a ser Deng Xiaoping el que va a decir un solo hijo. Y entonces, bueno, pues Mao con esta, ah, bueno, y en esta revolución cultural también fue vamos a acusar de traidores a todos los líderes del partido que no están de acuerdo conmigo. Y esto empieza con Deng Xiaoping y Yu Xiaoping, los que lo quitaron del poder. Y entonces vas a ver en edificios de China, imagínate un edificio de cinco metros de altura, perdón, cinco, de cinco pisos de altura, cinco metros de una cosa, un edificio de cinco pisos de altura donde ves una pintura enorme de Deng Xiaoping y encima dice traidor. Un edificio de cinco pisos de altura donde sale Liu Xiaoki y dice escoria capitalista. Y entonces van a empezar a acusar de traidor y de escoria capitalista a los grandes líderes del partido que no estaban de acuerdo con Mao. Deng Xiaoping vio lo que estaba pasando y salió huyendo. Logró salir huyendo a Hong Kong que era propiedad de los británicos. Liu Xiaoki fue capturado por Mao, torturado y asesinado en la cárcel. y Mao recuperó un poder absoluto hasta su muerte en 1976. Cuando murió Mao en 1976 generó un gran conflicto de poder por supuesto porque ¿y ahora quién va a tomar el poder? El camarada Mao tiene las riendas desde 1949. En 1976 quien se perfilaba para tomar el poder era la viuda de Mao la que orquestó toda la revolución cultural. Sin embargo Deng Xiaoping volvió de Hong Kong y logró convencer al comité del partido comunista de que le entregaran el poder a él. ¿Cómo los logró convencer? ¿Qué hizo Deng Xiaoping mientras estuvo oculto en Hong Kong con los británicos, con los empresarios, con los banqueros? Deng Xiaoping empezó a negociar con los británicos muy importante me pregunta Lucy García ¿era congruente su forma de vida con lo que pregonaba? Sí. Mao no usaba relojes Rolex. Mao no le puso empresas a sus hijos. Mao vivía con la austeridad que pretendía que todos vivieran. También esa es la parte en la que sí respetó a gente como Mao y como Lenin. Sí vivían como lo hacían que había que vivir. No es como el comunismo bananero latinoamericano que miren ustedes vivan jodidos y pobres y yo tengo cuentas en Suiza y le hago fábricas a mis vástagos. No, ellos sí vivían como decían que había que vivir. Esa es otra parte en la que son respetables. Nunca mintieron en cuál era su proyecto, nunca mintieron en que no creían en la democracia y siempre vivieron como decían que había que vivir. Básicamente. En fin, Deng Xiaoping negoció primero con los británicos y con los banqueros y con los empresarios. Luego, lo que le ofreció al Partido Comunista Chino es hay que hacer una serie de reformas para empoderar a China. Deng Xiaoping tomó el poder de China en 1979. Él es el verdadero creador de esta China porque ya en el poder Deng Xiaoping tomó la postura de decir ¿nos seguiremos llamando comunistas? Pues mira, Cuervo Sagrado de Plata afortunadamente es mi canal y yo comparo a Andrés Manuel con quien se me dé la gana. Y sí, sí lo comparo con Mao. Y sí lo comparo con Hitler. Y sí lo comparo con Lenin. Y sí lo comparo con Pol Pot. Y sí lo comparo con todos los mentirosos de la historia aprovechando los años que nos quedan de libertad de expresión. Básicamente. Lo terrible es que hoy en día ya no hace falta un gobierno que te censure. tenemos al propio pueblo para censurarte. Deng Xiaoping fue un genio efectivamente Luis Perales. Deng Xiaoping fue un gran genio. Bueno, Maximus Imperator te agradezco mucho tu presencia. Adiós. Ya está. Exacto. Me parece mejor la postura del Cuervo Sagrado de Plata que me dice haz lo que quieras. Pues claro, es mi canal y seguramente tú en el tuyo hagas lo que tú quieras porque es tu canal. Y mientras conservemos libertad de expresión así va a funcionar. Ya después del 2021 sí nos tendremos que callar porque nos van a callar las fuerzas. Me preguntan ¿cuándo fue la invasión de Tíbet? La invasión de Tíbet se dio en dos ocasiones. En 1950 el gobierno el Ejército Popular de Liberación llega al Tíbet y firma un acuerdo con el 14º Dalai Lama en la actual donde Tíbet reconoce la soberanía de China y China acepta respetar las tradiciones tibetanas. 1950 1959 el Dalai Lama trató de organizar una revuelta contra China para separarse de este acuerdo que había firmado con ellos y es cuando China en 1959 manda un millón de soldados a destruir todos los templos todos los templos budistas. En fin Deng Xiaoping dijo a ver si seguimos siendo comunistas pero a ver ¿qué necesitamos para ser comunistas? ¿qué es ser comunistas? se pregunta Deng Xiaoping ser comunistas es lograr generar bienestar para todo el pueblo que cada vez el pueblo viva mejor ¿qué necesitamos para que cada vez el pueblo viva mejor? ¡dinero! ¿quién tiene dinero? los servos capitalistas ¿quién tiene dinero? los empresarios ¿de dónde vamos a sacar dinero? del resto del mundo y entonces lo que hace Deng Xiaoping es una serie de reformas permitiendo cierta propiedad privada en ciertos rubros de la industria permitiendo algo de inversión privada y entonces Deng Xiaoping le abre las puertas a la inversión privada y lo primero que llega va a ser Boeing y Coca-Cola Boeing no las bebidas del Pato Pascual sino Boeing la de los aviones es aquí una cosa sedenterísima llega Boeing llega Coca-Cola y empiezan a llegar empresas chinas digo empresas extranjeras a China ¿qué hace desde entonces China? ¿mantiene una retórica comunista? ¡ah! gran pregunta no no Jorge Ruiz me pregunta si China y la U siguieron llevándose bien no China y la Unión Soviética rompieron relaciones en 1964 básicamente entonces fue vamos a permitir inversión extranjera para mantener el comunismo un poco similar a unas declaraciones que llegó a hacer Pepe Mujica el de Uruguay que dice sí yo soy comunista pero yo no voy a acabar con el sistema capitalista internacional entonces si los empresarios son ambiciosos y quieren ganar dinero vengan y ganen dinero yo les cobro impuestos y con eso genero bienestar es que esa es la receta tengamos industria tengamos empleo tengamos empresa hagamos leyes que generen una justa distribución de esta riqueza porque la riqueza siempre es popular siempre se genera popularmente y vamos a aprovechar decía Pepe Mujica como dice Deng Xiaoping vamos a aprovechar la ambición de los capitalistas vamos a recibirlos vamos a ayudarlos a ganar dinero y vamos a quitarles impuestos para generar bienestar al pueblo el tema es que el comunismo chino busca bienestar del pueblo el comunismo bananero latinoamericano declarado por Maduro declarado por Morales y declarado por Yakult Polansky es mantener pobre al pobre porque si el pobre sale de pobre se le olvida de donde viene y deja de dotar por nosotros así lo dijo la dirigente de Morena así lo dijo Maduro el comunismo bananero latinoamericano es mantén pobre al pobre porque esa es la forma de quedarte en el pobre mientras el actual gobierno chino ha dejado muy claro hay dos objetivos para el 2021 cuando se cumplen 100 años de la fundación del partido tiene que haber mil millones de chinos en clase para el 2049 cuando se cumplen 100 años de que Mao ganó la revolución los chinos deben tener el nivel de vida de los norteamericanos eso es comunismo vamos a lograr que todos vayan para arriba ¿cuál es el bananero latinoamericano? vamos a hacer que todos vayan para abajo así las cosas de Deng Xiaoping lo tengo que hablar en otra ocasión porque es un genio es el genio que construye esta chino pero de eso hablaremos en otra ocasión ah que bueno antes de despedirme me pregunta Andrés Casanova ¿por qué Mao buscó reunirse con Nixon en el 72? ¿qué buscaba a Mao? ¿qué crees Casanova fue Nixon el que buscó a Mao? ¿qué buscaba Nixon juntándose con Mao? bueno el gobierno de Mao no era reconocido por Estados Unidos Estados Unidos siguió reconociendo a Chiang Kai-shek en Taiwán pero cuando la China de Mao rompe relaciones con la Unión Soviética es cuando Estados Unidos dice a ver a ver espérate el enemigo de mi enemigo es mi amigo es cuando Estados Unidos reflexiona y dice mi problema no es con el comunismo mi problema es con la Unión Soviética el comunismo es un discurso mi problema es con la Unión Soviética como potencia si China rompió con la Unión Soviética entonces yo me voy a acercar a China ¿qué busca Nixon? pues busca que China es la mejor fábrica del mundo mandan en secreto a Henry Kissinger en 1971 para empezar a renegociar a negociar perdón el restablecimiento de relaciones Nixon va a visitar China en el 72 y finalmente se restablecen las relaciones China Estados Unidos ya no le toca verlo a Mao se restablecen el primero de enero de 1979 que era un masaje de chinita si se restablece el primero de enero de 1979 las relaciones entre Estados Unidos y y China pero a ver bueno a ver efectivamente cuervo sagrado de plata pero China es capitalista efectivamente China es capitalista pero es un capitalismo distinto es es un capitalismo Estado es básicamente es básicamente las reformas de Deng Xiaoping capitalismo porque el capitalismo genera más riqueza que ningún otro sistema pero ojo el capitalismo también genera más pobreza y más desigualdad que ningún otro sistema el capitalismo liberal el capitalismo encomendado a la ambición del empresario sin nada que lo regule puede generar mucha miseria ¿qué son las reformas de Deng Xiaoping? vengan los empresarios vengan las empresas venga el dinero venga el capital pero aquí el capitalismo lo controla el Estado ese es el tema toda empresa que se establece en China es asociada con el Partido Comunista Chile entonces es un capitalismo de Estado es aprovechar es entender ¿a qué le llaman comunismo? no algo económico sino algo político comunismo es asegurar el bienestar para eso necesitamos dinero entonces que vengan los empresarios que traigan su dinero pero el capitalismo en China estará regulado por el Estado eso es básicamente en fin es un poco más complejo ya no nos da tiempo ¿no? pero habrá que hablar de Deng Xiaoping próximamente porque es un género Deng Xiaoping crea la actual China de una manera fascinante si tuvieras presupuesto como qué emperador o gobernante serías no, yo no aspiro al poder ni tantito me preguntan me han preguntado mucho en general y en esta plática que cuál es mi ideología yo no tengo ideología el capitalismo bien manejado funciona muy bien el comunismo bien manejado funciona muy bien la democracia bien manejada funciona bien la monarquía bien manejada funciona bien es un mito un timo pensar que hay un sistema que funciona bien y otro no las cosas bien manejadas funcionan bien la democracia es buena para algunos países y es mala para otros si no pasaste por la ilustración como en México la democracia no funciona básicamente si la democracia es preguntarle a gente de cuarto de primaria qué opina sobre un aeropuerto la democracia no funciona ah sí Henry Isinger Ángel de Junio se te digo justo así como lo escribiste hay que hablar de Henry Isinger efectivamente Giovanni creo que los chinos llegaron algo más parecido a lo que hablaba Marx un ataque a China sería promover la democracia no creo Jesús no creo también habrá que entender que entienden ellos por democracia en fin entonces el problema es el comunismo que promueve la riqueza para todos o el comunismo que promueve la pobreza para el pueblo y la riqueza para el partido esa es la gran diferencia entre el comunismo chino y los otros comunismos China es un comunismo que funciona muy bien hay muchos defectos en China los hay hay mucha falta de derechos y libertades los hay pero también hay falta de derechos y libertades en México bueno efectivamente tienes razón no genera pobreza el capitalismo genera disparidad bueno prefiero generar es lo correcto disparidad pobreza para muchos el capitalismo mal manejado genera disparidad y por lo tanto pobreza para muchos el capitalismo no es malo ni bueno el capitalismo es una herramienta el capitalismo es un medio eso es todo el capitalismo liberal lo explicó Adam Smith tiene un solo límite la ética la ética del empresario perdón lo que funciona mal en México no es el capitalismo es la ética pero aceptar eso es mucho más difícil y les cuento una cosa para terminar hablando del discurso perverso que se mantiene hoy en día es terrible cuando tienes de entrada es terrible tener un presidente promoviendo el odio eso es terrible pero eso es muy comunista cabe decirlo es la revolución continúa hay que seguir generando el choque y el enemigo interno pero más allá de que es terrible tener un presidente que promueve el odio este discurso donde dice es que México es pobre y la gente es pobre porque los empresarios han hambreado al pueblo el empresario es el hambreador del pueblo el empresario es el que tiene México ha sido jodido cuando perdón en la historia de México por lo menos si alguien se ha robado el dinero a manos llenas siempre han sido los políticos y Andrés es parte de ese sistema si alguien se ha robado el dinero de México son los políticos porque el problema es la ética no el capitalismo entonces es perverso decirte es que el empresario te ha robado los políticos históricamente son los que han saqueado a México es terrible llegar a decirte no, no como crees siempre fue el empresario pero justo es dividir y vencerás es divide y vencerás es un discurso perverso perverso lo peor es que es tan perverso y tan bien hecho porque el señor es muy inteligente para que grandes es muy inteligente cuando la gente dice ay es que como se le ocurre no hace tonterías lo que pasa es que las decisiones que toma no son para enriquecer a México son para empobrecer porque así funciona el comunismo bananero el empobrecimiento sistemático del país y la destrucción sistemática de sus instituciones democráticas para llegar a un punto donde no puedas tener una clase social que pueda generar riqueza y conocimiento de manera independiente al gobierno es el empobrecimiento sistemático del país para que tu única forma de subsistir sea depender de mí eso es perverso eso es muy perverso hay gente que dice ay que ignorante como que no sabe lo que es con APRED claro que sabe lo que es con APRED cuando él en sus discursos dice estas tonterías no es que no sepa lo que es con APRED es que abiertamente se está burlando pero es tan perverso y tan inteligente que hay gente inteligente que le cree eso es lo que más me preocupa no me preocupa la gente ignorante que le cree me preocupa la gente inteligente que le cree cuando la gente inteligente le cree o parece que le cree no sé por qué es no sé por qué es pero bueno ¿qué le vamos a hacer? sí, falta mucho falta la matanza de Tiananmen Deng Xiaoping hay que verlo aparte entonces lo veremos aparte no la semana que entra la semana que entra volveré a otro tema más más espiritual más místico más religioso más porque como ven la política la manejo bien pero no me gusta no me gusta hablar de política no me gusta hablar de historia no me gusta hablar de historia porque es la historia de cómo no aprendemos del pasado en fin entonces pues así las cosas ¿no? no nunca ha sido aceptada la religión entre el comunismo que esa es la otra ¿no? perdón te otra vez pero un juarista evangélico ¿de dónde demonios sacamos eso? ¿y cómo alguien puede un juarista evangélico? Juárez debe estar revolcándose en su tumba en fin batalla de Waterloo Napoleón Judas Magdalena me preguntan si tengo hijos no los tengo ¿piensas tenerlos? no, no los tengo no operé hace siete años o sea que no los tendré afortunadamente no los tendré en fin pues así las cosas pues les agradezco mucho a los cátaros también Jesús no sé por qué me dicen tanto que hable de Jesús un diálogo de ser por supuesto son los temas de los que yo debo hablar de Jesús de Magdalena del misticismo de la espiritualidad manejo bien la historia a la gente le gusta la historia pero a mí me gusta más hablar del curso de milagros hay que hablar de cosas lindas ¿no? pero bueno pues gracias por estar aquí mañana es mi cumpleaños así es que pues ya veré cómo lo festejo por supuesto ¿no? bueno pues gracias a todos que tengan una buena noche ya se nos hizo muy tarde tengo que ir a ver a mi esposa así es que pues mucha temujama también hay que hablar de tantas cosas bueno pues muchas gracias a todos sean felices eso no te lo puede arrebatar nadie hay de Osho pues habría que hablar de Osho también bueno pues ni hablar que les vaya con The Batman yo se los dije I'm Batman pásenla bien no te lo pásenla bien Gracias.